hola qué tal bienvenidos a carpo con chingones yo soy francis prado la conductora y el día de hoy tengo a mi profe gabriel fernández conocido como el chamo gabriel pero hoy va a ser un programa especial ok porque hoy me toca a mí entrevistar a mi querida alumna francis prado con su carpo con chingones ok y hay muchas preguntas que develar francis de dónde nace carport con chingones bueno la idea nace chamo yo en el 2015 me inventé a hanging secrets y rápidamente me tenía que convertir de inventora a emprendedora y se me hizo bien difícil yo no sabía qué difícil era ser emprendedora y durante los años dije wow qué difíciles tenían que inmediatamente emprender las redes sociales que yo no estaba en eso tenías que rápido aprender marketing y promover tu producto y dije wow qué difícil es esto y me puse a pensar es difícil para mí y yo hablo inglés en este país wow hay algo que a mucho la atención francis la palabra chingo chingo o sea la palabra chingo está en positivo o negativo porque la gente lo puede tomar como que es como una mala palabra o es una buena palabra que me puedes decir si ha causado un poquito de controversia dependiendo a quién le preguntas el nombre nace carpo con chingones porque de nuevo estoy me estoy revolviendo dos idiomas mi primer idioma es inglés pero yo quise algo fuerte porque para ser un emprendedor tienes que ser fuerte tienes que ser estar en adelante tienes que ser fuerte si yo quería un nombre que no se les iba a olvidar ok y carpo con chingones así nace el nombre no pues es un nombre fantástico fantástico y si se queda hablando de cómo chingones chingón 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 chingones cuántos invitados ya tienes en carpo con chingones mi francés bueno inicié el 15 de febrero chamo y mary burns fue mi primera chingona ah mary es tu madrina no laura cruz es mi madre a laura cruz y la jefa nuestra jefa mi jefa laura cruz y taide aburto es el padrino entonces inicié carpo con chingones en febrero y hasta la fecha hago una entrevista en youtube por el canal de youtube una vez a la semana y hemos llevado hasta ahorita 26 episodios de carpo con chingones 26 hasta ahora hasta ahora y una de las cosas que yo quise cuando inicié este proyecto de carpo con chingones chamo era que en nuestra propia comunidad está abierta tu puerta ok estamos en vivo señores estamos en vivo ah tu cinturón chamo pero bueno si no se pueden manejar me van a detener dios qué pena no no te preocupes bueno esto me encanta porque estamos en vivo y siempre pasan este tipo de cosas ya estoy detenido en este carro por eso no me sentía tan cómodo sigue su puerta abierta aquí está el botoncito ah el botoncito ok y sabes que todo esto me ha pasado durante mis grabaciones y no quiero me di la libertad de no ser perfecta porque estas cosas pasan no ya ya que pena es que nunca he estado en esta tecnología texla me entienden para mi es algo innovador y miren como te ponen las alarmas bien interesante bueno ya casi todos los carros tienen la alarma de saber cómo manejar su cinturón que es importante para estar seguro bien pero me encanta porque suena así como si fuera un robot que te está buscando hey 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 se busca qué está pasando entonces entras en alerta rápidamente eh francés 14 hasta ahorita me acabas de decir es bien interesante alguna anécdota de algún programa algo chistoso que te haya sucedido bueno en carpo con chingones he entrevistado hasta ahorita 26 personas hemos tenido 26 episodios y lo que es lo que yo quise hacer chamo era que en nuestra comunidad nos apoyáramos unos a los otros porque a veces puede haber alguien en mi agenda que puede escalar a otro emprendedor más escalar su negocio a otro nivel y solo porque yo tengo ese contacto entonces aprendí durante mi jornada de ser emprendedora es bien importante en networking los contactos las amistades que hacemos y para poder apoyarnos al final de cada entrevista les pido que me nominen a un chingón y una chingona y sobre eso o sea que ha sido una cadena yo me acuerdo que yo dominé a Marixa si nominé a Marixa y la entrevisté entonces ahí sigue sigo teniendo estamos en una tengo una lista de espera de 40 personas mira desde ahorita vamos a nominar a un chingón ok ok a un chingón difícil yo voy a nominar a Carlos Yorvi wow para que esté en tu programa después de este tu me avisas tu me dices mira Carlos Yorvi me dijo que no y no creo que sea tan mamón ok así que tendremos a Carlos Yorvi aquí nominado por mi persona me encantaría me encantaría sé que él estuvo siendo el personaje de Juan Gabriel en la serie de Juan Gabriel si y me encantaría tener hacerle una entrevista y que se siente de ver tomado ese papel pero de nuevo regresamos a eso de carpet con chingones me encanta me preguntaste si hay alguna historia sabes que chama lo que me estoy dando cuenta que en nuestra comunidad todos tenemos historia y algo que todos tienen en común que nunca se dan por vencidos son guerreros si son luchadores son emprendedores duros osea no se detienen estar en este espacio como los Estados Unidos y emprender una búsqueda un objetivo van con todo si chama y lo que más admiro la verdad es que llegan a este país algunos sin papeles la mayoría sin hablar el inglés y tienen sus negocios y por eso yo digo wow como yo soy nacida aquí hablo en inglés y se me ha hecho bien difícil entonces es algo que yo respeto mucho que yo admiro mucho no 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 pero tú como que te ha costado por favor Francer vienes con tu producto un producto innovador como inventora que es como se llama Hang in secret que fuiste nominada y ganaste en una competencia donde habían tantos genios y tu figuraste como que te esta costando yo creo que tu estas levantando banderas de éxito en todo lo que haces y no solamente por el invento por este programa un programa totalmente original único que se para sobre la corriente que marca la diferencia fíjate que tu en corto tiempo tener 26 invitados no es fácil si y más porque tu sabes que yo tengo mi trabajo completo trabajo en Costco y más aparte tengo Hang in Secret pero la verdad lo que estuve reflejando el otro día haciendo una reflexión una auto reflexión chamo ya que yo me acuerdo cuando inicié mis cursos con Laura Cruz en LBM Talent Academy y cuando empece a tomar clases de actuación porque en ese momento yo entendí que un emprendedor siempre tiene que estar enfrente de su negocio totalmente tiene que saber estar enfrente y cuando yo estaba tomando las clases contigo de actuación mira nomas donde estamos el día de hoy jamás pensaría que yo iba a tener mi canal de YouTube que yo iba a hacer entrevistas y en español y en español porque te acuerdas que teníamos sí estábamos trabajando el asunto de que a veces se te podía dificultar el poder comunicarte en español y mira sí lo estás haciendo con muchísimo éxito sí y muchas gracias chamo gracias a ti porque era una de mis cosas que cuando me entrevistaban en español a veces me ponía muy nerviosa y no podía pronunciar una palabra en español y se me complicaba me daba un pavor hablar en público y gracias a ti pude superar y mira tengo mi canal y ya no y tienes herramientas que te ayudan para defenderte en cualquier situación sí que acontezca sí, ahora si no puedo pronunciar la palabra lo digo Spanish no pasa nada la entrevista sigue manejando muchísima libertad una pregunta Francesca tenemos 21 invitados ¿verdad? 26 ya llevo 26 invitados sí que se viene con Carport Conchingones hay una lista de invitados especiales hay sorpresas en Carport Conchingones necesitamos saber quiénes vienen para Carport Conchingones sí mira chamo mi visión en primer lugar necesito tú sabes cuando uno está en las redes sociales lo que ocupamos es apoyo ocupamos más seguidores para poder difundir más el canal de Carport Conchingones más en YouTube si no tienes más de mil seguidores en YouTube no te difunden tus contenidos es bien importante eso es mi ahorita algo que me estoy tratando de enfocar en de tener más seguidores ¿verdad? con el apoyo de de quien nos siguen y pienso que lo estás haciendo muy bien porque no solamente abarcas la extensión de estar en YouTube sino que te extiendes a Instagram te extiendes a Facebook y entras y a Tik Tok y estás entrando con muchísimo poder con muchísima fuerza tú vas a ver de acuerdo a a lo que humildemente sé de este mercado va a haber un detonante una explosión que todo el mundo se va a dar cuenta con tu trabajo tanto en Instagram, en Tik Tok, en YouTube porque todos van casados, todos se alinean y tienen un propósito sobre el momento en cómo se va a expandir exitosamente Carport Conchingones que Dios te oiga que Dios te oiga Chamo y una de las cosas que tú dices que viene sí están las entregas queremos sorpresas queremos sorpresas Francia quiero saber si viene un chingón todos son chingones todos los que han pasado en Carport Conchingón han sido chingones porque todos somos personalidades somos únicos y cada persona que se ha sentado en este carro es un alma totalmente diferente y merece aplauso porque ese chingón no se parece a ninguno porque es auténtico así es ahora queremos saber si viene un chingón así que tenga que ver con golpes que tenga que ver con boxeo con algo o un cantante otra cosa después que me respondas esta pregunta quiero saber una segunda pregunta más sobre esta es si Carport Conchingones va a salir de California y si hay planes de estar en México en Colombia en de repente agarrar y no sé montar tu carro en un barco y te llegas a Canadá o expandir esta firma de Carport Conchingones que es muy comercial a nivel de toda Hispanoamérica sí así sí porque esta mujer no la detiene nadie sí esa es mi visión yo creo que es algo bien importante enfocarte dónde estás estar presente estar consciente dónde quieres ir mi visión es internacional lo que es las entrevistas es el aparato si yo tengo el aparato que coloca la detiene la cámara tengo alguien con quien entrevistar no hay límites o sea nadie te para no o sea podríamos tener a un Canelo en Carport Conchingones está en la mirada Canelo vive aquí o paso un tiempo aquí en Del Mar que es alguien que tengo a mi wish list también tengo a Mr. Tempo que tiene sus negocios aquí en San Diego que es un super chingón que se llama que su hashtag es el más chingón sí me gustaría tener o sea vamos a tener grandes ligas estoy en eso digo porque cuando uno estás en este ambiente no puedes tener miedo tienes que lo peor que te puede pasar es que te digan que no exacto hay que tocar puertas así es y si no si no tocas puertas pues si no tocas puertas no se te van a abrir y si te dicen que no simplemente son mamones si Maybe en ese momento Maybe en ese momento te dicen que no pero puedes sig Google pero vuelve claro porque la verdad chamo yo creo que es bien importante cuando un escucha las historias de las personas que ten team te inspiran porque te puedes 빨리 сильnos porque hemos llorado hemos readas una de mis favoritas entrevistas que no me había dado cuenta que tan importante era hemos tenido la más jovencita de 18 años que fue Rhonda y Rhonda es una cantante de música de hip hop y su mamá la llevó a la entrevista y le dije a la mamá que si gustaba se podía sentar atrás para que se sintiera la confianza que podría acompañar a su hija y cuando yo la estaba entrevistando Rhonda estaba explicando que gracias a su mamá que la notó triste que le preguntó hija que tienes porque ella quería ser ingeniera quería a su familia que estudiara ingeniería pero en verdad ella quería ser cantante era su sueño y su mamá notó que ella estaba muy triste y la mamá le hizo pero porque estás triste entonces la mamá estaba escuchando cuando Rhonda estaba dándome esa explicación y la mamá cuando acabamos la entrevista la mamá dice oh Dios mío yo estaba atrás y yo estaba llorando escuchando que su hija estaba platicando esa historia no sé si si no le habían hecho esa pregunta o su mamá no sabía pero era algo muy bonito que me quedó porque pues como papá verdad quien no quiere saber ese momento tan especial que le impactó y le cambió la vida a su hija wow wow eso es un bonito recuerdo y eso traspasó eso llegó tú como comunicadora conectaste con ella y se expandió sí a través de carpo con chingones sí uno piensa wow si hay alguien en su casa escuchando eso le puede servir totalmente a otra persona porque inspira carpo con chingones inspira sí y lo que también estoy notando que ser chingón es contagioso contagioso no te rodeas es más ¿sabes qué te voy a proponer? Frances ahora cuando llegues a tus 50 invitados que hagas un premio que se llame el premio chingón ah bueno el premio carpo con chingón a los chingones eso ok entonces de ahí hay una selección todos son chingones pero van a haber unos ganadores bien de carpo con chingones y haces un evento y vas a hacer un evento y espero yo competir y ganar ok y donde tú puedes buscar patrocinios bien que representen tu programa y dar premios a través de esos patrocinios me encanta la idea me encanta la idea chamo porque y esto acaba de nacer ahorita esto es improvisado y no se pierdan no se pierdan lo que está por venir me encanta la idea claro que sí ¿te gusta? el 50 ¿ah? en el número 50 en el número 50 voy a la mitad baja en la mitad cuando llegues al número 50 estamos hablando que vamos a estar tocando casi el año del programa celebras el año del programa con las entregas de los premios carpo con chingones con chingones yo me ganato porque yo voy a ganar me agrada la idea chamo me agrada la idea sí este ¿a ti te gusta el chile? bien picoso ¿te gusta bien picoso? sí ok vamos a hacer un un trabalenguas ay chamo bueno ahora yo estoy en el live retro show estoy aquí en mi programa ok ven carpo con chingones dime con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare oh no dilo inténtalo ¿cómo? 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 con este puñal de acero yo mismo despacito despacito con este con este puñal de acero con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare yo mismo te descorazonaré con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré vamos a la 2 pero dilo despacito con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré otra vez con este puñal puñal de acero yo mismo te descorazonaré ahora todos juntos lo dejamos hasta ahí francés te quiero felicitar enormemente por esta creación de este programa yo me acuerdo cuando tú me contabas el proyecto y yo te decía eso se ve muy bien el nombre suena muy bien y fíjate que todo ha funcionado muy bien y está muy bien entonces si está todo bien estamos bien y si bien estamos que bien yo te quiero agradecer porque yo hago tag te hago tag siempre y estoy viendo que es siempre en tu página de facebook que te hago tag siempre para ya te llené tu página es que yo soy fan yo soy fan de carpo con chingones ustedes se meten en chamo gabriel f y buscan al chamo gabriel y esto es puro carpo con chingones yo no subo nada francés siempre lo sube entonces una buena información y una página aliada de carpo con chingones es el chamo gabriel si y yo te agradezco mucho porque es bien importante de nuevo como emprendedores echarnos la mano y lo que se me hace que yo agradezco mucho son las personas a los chingones y chingones que yo he entrevistado que cuando hago otra entrevista lo hagan like y lo comparten porque para poder llegar a más personas a poder tener más audiencia del programa de carpo con chingones necesito el apoyo de todos necesito el apoyo y está bueno hacer ese llamado a todas las personas a todos los amigos que le den me gusta que sigan a programas que son innovadores emprendedores que dejan mensajes positivos porque empoderan a la gente ayudan al latino en este caso y carpo con chingones se merece estar en un estandarte estar en un lugar privilegiado en un lugar alto como lo está logrando y ya verás no te preocupes que menos de de muy poquito en 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 poco tiempo eh eh tus likes van a subir tus vistas van a subir porque es un programa que se proyecta con éxito con perseverancia con lucha con pasión como lo haces tú thank you chamo thank you again yo también quiero tomar esta oportunidad que si alguien conoce a un chingón a una chingona yo con mucho gusto me encantaría entrevistarlos o entrevistarlas porque de nuevo hay muchas historias de muchos éxitos de muchos una pregunta que te quiero hacer francés es si hay un un chingón que está en España tú puedes manejar una entrevista eh vía zoom a través de carpo con chingones sí porque puedo ponerlo aquí en la pantalla de mi carro y podemos grabar donde tengo la cámara ¿tenías aquí en el mente? tengo a Tino de Parchís oh my goodness el grupo Parchís que es un chingolo querido por todo México y no solamente México tengo muchísimos países de habla hispana a Walter de Chamos eh te puedo conseguir a a las Fandango que están que están en Monterrey y otra en Cancún eh te puedo conseguir algún menudo como Johnny wow o René o cualquiera de los menudos que todos son muy amigos míos y así un sinfín de artistas que te puedo que te puedo pasar la lista y tenerlos ahí como lupa para que los traigas acá por con chingones wow yo te agradecería mucho chamo de que se puede se puede ok eso sería excelente me tendría que poner mucho las pilas para estudiar y hacerles unas preguntas que que nadie les ha hecho porque una de las cosas también no tú chamo que sale a un lado porque todos somos seres humanos todos tenemos sentimientos emociones y cuando yo les hago la pregunta que si hay alguien que ha hecho algo por ellos y nunca se me olvida tu respuesta yo te hice una vez cuando durante nuestra entrevista yo te pregunté y es parte de una de las preguntas que yo hago aquí en Carpo con chingones si hay algo que alguien ha hecho por ti que te he quedado en tu corazón por el resto de tu vida todos tienen a alguien que no se les olvide que les quedó y la respuesta tuya me quedó para siempre dímela tú respondiste cuando yo te hice la pregunta chamo quien ha hecho algo por ti que te dejó marcado en tu corazón y tú dijiste Dios totalmente sobre todo y dije wow no se me olvida no se me olvida Dios es el creador de mi vida y Dios es mi fortaleza mi estandarte es mi norte mi sur mi este mi oeste está encima y está debajo está en todo mi ser Dios es es fundamental y Dios se encargó de darme una madre tan hermosa y un padre tan luchador y trabajador y presentarme vidas que han transcurrido personajes tan importantes en mi vida como mi maestro Nelson Ortega mis hermanos conocerte a ti conocer todo es gracias a la bendición de Dios y simplemente respirar es estar agradecido si nunca se me olvida hasta ahorita en todas las entrevistas que he tenido tú eres el único que me mencionó ahí Dios y me quedó bien grabado me quedó bien grabado porque la verdad si es alguien que sabemos que está ahí digo hablo por mí y si se me prendió un poco y ya tienes razón es Dios Dios maneja Dios maneja la omnisciencia la omnipresencia y la omnipotencia no hay ningún ser espiritual o que se pueda que pueda manejar estas tres fuentes omnisciencia omnipotencia y omnipoder Dios está en todas partes Dios no tiene tiempo Dios te escucha desde lo más profundo tú no te puedes esconder ni debajo de las piedras donde Dios siempre te va a encontrar Dios está en todo tu ser en todas tus partes en lo que observas en la naturaleza en lo que respiras en la perfección que es nuestra vida nuestro planeta nuestro universo todo es Dios y a mí me quedó bien grabado tu respuesta te digo wow yo te quiero hacer otra respuesta otra pregunta que no te hice el día que te entrevisté ahora voy a voltear poquito ¿qué se siente tener una hija tan exitosa en el ambiente artístico? pues mira yo estoy muy orgulloso de mis tres hijos tengo una hija doctora Stephanie y Scarlett que como actriz me siento totalmente orgullosa de su esfuerzo de su entrega de su disciplina de la pasión y el amor que ella tiene por su carrera algo que yo puedo decir es que Scarlett se ha hecho por su propio pulso ella no ha su mamá es actriz también como su papá bien y ella nunca buscó una palanca con mi persona ni con la de su mamá ella tocó sus puertas y con su esfuerzo propio logró abrirlas y demostrar su talento que se ha formado bajo la metodología de Nelson Ortega de un maestro tan ejemplar como Nelson Ortega bien que tiene una metodología de verdad sin esfuerzo donde ella aplica todas esas herramientas a través de esa pasión de esa entrega de esa dedicación le ha dado el galardón de estar en una posición bien importante ahora en el mundo del espectáculo en México y no solamente en México sino en muchísimos países y en donde ya protagonizó una novela como se llama Tierra de Reyes ahora está haciendo la vida de Gloria Trevi que es un personaje muy importante muy desafiante es un personaje donde está interpretando una persona que está viva bien y es un personaje que tiene muchas vivencias muchas vivencias que contar y muchas historias duras donde mi hija como intérprete tiene que proyectar no haciendo imitación sino siendo una intérprete de ese personaje como lo que nos enseñas en nuestras clases como les enseño a ustedes todo ese tipo de herramientas mi hija no estudia conmigo pero maneja la misma metodología la metodología que yo les muestro a mis alumnos es la metodología de Nelson Ortega que se llama Veras en el esfuerzo pero también trabajo bajo la metodología de Ivana Chabak de Stan Meissner Constantino Stan Mislas manejamos muchísimas herramientas que empoderan a ese a ese intérprete a ese actor a saber cómo solucionar y resolver en ese y Carbo con chingones la sacó de Honron ok te quiero de verdad felicitar no se aparten de Carbo con chingones y ya cuando lleguemos al al episodio 50 quiero volver a estar sentado aquí si Dios me lo permite bien para empezar a dar las nominaciones de los premios Carbo con chingones buscando a ese chingón del año me parece muy buena idea me encantó esa idea no estaba esperando eso durante nuestra entrevista todo ha sido orgánico para que sepan yo acabo de salir de dar clase me esperó Franza me montó en el carro y arrancamos si me encanta la idea porque de nuevo tenemos que reconocer todo el talento todo el esfuerzo que hace la comunidad hispana aquí en este país de los Estados Unidos y cómo hace crecer a nuestra comunidad y dar ejemplos para nuestros hijos para la siguiente generación que si se puede que estamos aquí para apoyarnos unos al otro para poder seguir adelante y tener un futuro para nuestros hijos así es y sigue con esa pasión Frances con esa dedicación con esa inteligencia con esa buena vibra y con esa pasión que te mueve porque si hay una mujer que es luchadora es Frances Prado muchas gracias de donde pone el ojo pone la bala bien y va hacia el objetivo no la detiene nadie así que muchas felicidades mucha buena vibra buena energía y muchísimos carpor conchigo muchas gracias gracias de nuevo chamo por todo tu apoyo yo te agradezco mucho y de nuevo eres mi profesor y yo he visto como a mí me has apoyado como apoyas a todos tus alumnos porque yo sé que todo esto requiere de tu tiempo y tú a cualquier hora nos ayudas te he hablado para casting calls que he tenido me has ayudado a prepararme y a veces no se dan cuenta lo que tú haces atrás de la cámara para poder apoyar tus alumnos y yo hace poco tuve una oportunidad de hacer un casting call y un casting call muy importante en Hollywood y fue una bonita experiencia porque era la primera vez chamo que la verdad que me tocó disfrutar de un casting call no estaba nerviosa no estaba ansiosa era unos nervios y una ansiedad pero con alegría y me sentía con tranquilidad que tenía las herramientas gracias a ti gracias a las clases que tomamos que tenía la herramienta que me sentía en mi que estaba yo en mi ser no tenía máscara puesta ellos iba con todo di lo mejor de mí quedé muy contenta como yo me presenté no me tocó pero yo sigo la experiencia nadie me la quita como yo te dije Francis tú ganaste tú estuviste en el callback y nada más estar seleccionado para un programa de una de una importancia porque es un programa de alto nivel donde estuviste y estuviste en la última elección estabas solamente compitiendo de 800 pasaron a 400 de 400 quedó un punto en donde estabas entre 15 que se iban a seleccionar a 6 bien y ahí tú fuiste ganadora tú ganaste tú te proyectaste la gente vio muchas cosas buenas en ti ahora que ellos tienen puntos que ellos ven ciertas cosas que quieren este tipo de características eso no va con el talento que tú tienes y como te dije este es el principio de muchísimas cosas estar haciendo casting es tocar puertas como lo sabemos mostrando nuestro talento a través de las herramientas que nosotros manejamos para poder proyectar y un día va a llegar ese día que se va a abrir la puerta bien y esa puerta al estar adentro ahí nadie te va a sacar bien vienen grandes cosas como lo que estás haciendo ahora que granito a granito está dando fruto tú siembras en un lugar y ya la gente está hablando de ti ya la gente está empezando a comentar de Frances Prado con su programa Carpos con Chingones pero a la vez también te estás proyectando porque tienes todas las herramientas para ser actriz de teatro actriz de cine bien estar en una serie en un comercial porque tienes todo como hacerlo o en un reality show en todo lo que está por venir muchas gracias muchas gracias chamo te agradezco mucho tu apoyo me encanta la idea aquí vas a estar en el episodio 50 lo voy a marcar y aquí vamos a estar y ojo ojo quiero que sepan que yo soy el ganador muchas gracias chamo ahí nos vemos claro que sí a ti adiós gracias para todos bendiciones y que siga Carpos con Chingones así sea gracias 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 chau gracias chau los los n sigamos beings